Hola hola dragones y dragonás, bienvenidos un día más a mi canal. En el video de hoy les mostraré como realizar 6 adornos navideños utilizando corcho de botella. Una decoración perfecta para nuestro arbolito de navidad. Así que comencemos. Puedes checar la lista de materiales abajito en la cajita de información o en mi página oficial. Primer adorno, bastón de caramelos. Para toda la figura vamos a necesitar cortar los corchos de la siguiente manera. Así que tomaremos un corcho y con ayuda de un cúter bien afilado lo cortaremos por mitad. Nuevamente tomamos uno de los trozos de corcho y lo volvemos a cortar por mitad. Y repetimos el proceso para el trozo de corcho restante. Para nuestro bastón vamos a necesitar 7 rodajas de corcho. Ahora pegaremos los circulitos uno por uno con un puntito de silicón caliente. Y en lo que vamos pegando la rodajita de corcho le damos forma de caramelo. Cuando ya tengamos todo bien pegado vamos a pintarlo con pintura acrílica intercalando los colores blanco y rojo. Yo lo pintaré por ambos lados pero esta parte es totalmente opcional. Una vez hecho esto aplicaremos cola blanca en los circulitos de color rojo y esparciremos muy bien con un pincel. Seguido de esto espolvoreamos escarcha diamantina o purpurina de color rojo. Esto depende de como le digan en cada país. Luego sacudimos el exceso y repetimos el proceso con los circulitos de color blanco. Para colgar el bastón o adorno vamos a necesitar este hilo en color dorado. Con este hilo haremos una lazada dejando una orgollita de un buen tamaño y finalizaremos con un nudito. Ahora si solo nos queda pegar con un puntito de silicón caliente en la parte superior del bastón de caramelo. ¡Listo! Ya tenemos el primer adorno, un precioso y dulce bastón de caramelo. Ahora vamos con el segundo adorno, muñeco de nieve. Para esta figura vamos a necesitar tres corchos de este tipo. Cuando ya los tengamos con ayuda de un cúter cortaremos exactamente donde inicia el cuello del corcho. Repetimos el proceso para el resto de los corchos. Ahora con abundante silicón caliente pegaremos los corchos uno encima de otro. Estos formarán el cuerpo de nuestro pequeño muñeco de nieve. Luego le daremos dos manos de pintura acrílica de color blanco y lo dejaremos secar muy bien entre capa y capa. En lo que seca el muñeco haré la vincha. Y para ello utilizaré estos alambres que vienen sujetando los productos electrónicos. Para ello solo doblaré el alambre por mitad y enrollaré muy bien formando la curva de la diadema. Ahora pegaremos la diadema y los pompones que simularán las orejeras con dos puntos de silicón caliente. Para la nariz solo uniré dos pompones pequeños y los pegaré en su carita. Con mascador o rotulador permanente le pintaré sus ojitos y boquita. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias me lo pueden dejar abajito en la cajita de comentarios que yo con gusto les responderé. Con cuidado haremos una pequeña perforación en el centro de la cabeza. Luego le pegaremos una argolla de hilo para colgar con un puntito de silicón caliente. Para la bufanda corté una tira de tela de gamosa en color mora, la cual pegaré alrededor de su cuello. Y como veo que el primer pompón sobra, lo retiro con cuidado. Para hacerlo brazo repetimos el mismo proceso de la diadema con dos trocitos de alambre. ¡Suscríbete al canal! Y listo, con eso terminamos nuestro segundo adorno, un lindo muñeco de nieve. Tercer adorno Un arbolito de navidad Para esta figura vamos a necesitar 10 rodajas de corcho Las cuales pegaremos en forma de triángulo Y también cortaremos la mitad de otro corcho Que será el tronco de nuestro arbolito de navidad Con pintura acrílica de color verde Pintaremos toda la copa del árbol Yo lo pintaré por ambos lados Pero esta parte es totalmente opcional Una vez hecho esto Aplicaremos cola blanca en los circulitos de color verde Y esparciremos muy bien con un pincel Seguido de esto Espolvoreamos escarsa diamantina o purpurina de color verde Esto depende como le digan en cada país Luego sacudiremos muy bien el exceso Y seguido pintaremos el tronco de color marrón Ahora vamos a la decoración Y para ello pegaremos pompones de colores Con un puntito de silicón caliente Los cuales simularán las luces o los adornos de nuestro arbolito Para la punta podemos colocar una estrella u otra decoración Pero en mi caso pegaré un pequeño moño De estos que vienen armados Luego pegaremos una argolla de hilo Para colgar con un puntito de silicón caliente ¡Listo! Con eso terminamos nuestro tercer adorno Un lindo pinito de navidad Cuarto adorno Un gorrito de papá noel Para esta figura vamos a necesitar 12 rodajas de corcho Las cuales pegaremos en forma de triángulo Con un pequeño arco Que simulará el pompón de nuestro gorrito de papá noel Ahora vamos a pintar los circulitos de corcho Con pintura acrílica de color rojo En la parte central del gorrito Y de color blanco Para el pompón y el borde inferior Una vez hecho esto Aplicaremos cola blanca en los circulitos de color rojo Y esparciremos muy bien con un pincel Seguido de esto Espolvoreamos escarcha, diamantina o purpurina de color rojo Luego sacudimos el exceso de escarcha o diamantina Y repetimos el proceso para los circulitos de color blanco Por último pegaremos la arcolla de hilo Para colgar con un puntito de zincón caliente Y listo Con eso terminamos nuestro cuarto adorno Un precioso gorrito de navidad Quinto adorno Corona navideña Para esta figura vamos a necesitar Ocho rodajas de corcho Las cuales pegaremos formando un círculo El cual será nuestra corona navideña Con pintura acrílica de color verde Pintaremos toda la superficie de la corona Una vez hecho esto Aplicaremos cola blanca por todos los circulitos Y esparciremos muy bien con un pincel Seguido de esto Espolvoreamos escarcha, diamantina o purpurina de color verde Luego con cuidado sacudimos todo el exceso de diamantina Seguido de esto Pegaremos la arcolla de hilo para colgar Con un puntito de zincón caliente Ahora vamos a la decoración Y para ello pegaré pompones de colores Con un puntito de zincón caliente Los cuales simularán las luces o los adornos Para la parte inferior de la corona Pegaré un pequeño moño de estos que ya vienen armados En color lino Siguiendo con los colores del anterior adorno Termino de decorar con tres flores de bisutería ¡Listo! Con eso terminamos nuestro quinto adorno Una bonita corona de navidad Sexto adorno Un reno navideño Para nuestra sexta y última figura Cortaremos la mitad de un corcho En cuatro partes iguales Las cuales serán las papitas de nuestro reno navideño Para el cuello Cortaremos otro trocito de corcho Y le haremos una pequeña hendidura En el centro tratando de que el corte quede en curva Para la cabeza De un corcho entero Solo le cortaremos dos centímetros Ahora vamos al ensamble Y para ello comenzaré pegando la cabeza Al cuello Con un hilito de zincón caliente Seguido de esto pegaremos su cuerpo El cual será un corcho entero Así que ahora pegaremos las cuatro patitas De nuestro reno Ya va tomando forma Y se ve súper bonito Ya con esto tenemos armada la estructura Ahora vamos a la decoración Para las orejas Cortaré la mitad de una rodaja Delgada de corcho Y luego la pegaremos a cada lado de la cabeza Te recomiendo seguirme en mis otras redes sociales Ya que publico muchas cositas de interés Que no podrá ver aquí en el canal Para su nariz pegaremos un pompón de color rojo Y para decorar el cuello Un moñito en color rojo Para las astas o cuernos Tomaré el mismo alambre que usé En el muñeco de nieve Solamente que esta vez es en color blanco El cual enrollaré y pegaré Atrás de sus orejas Recuerden activar la campanita Para que les llegue la notificación De que he subido un nuevo video Y así no perderte de nada en el canal También te invito a suscribirte A mi segundo canal de dibujos para niños Seguido de esto Pegaremos la argolla de hilo Para colgar Con un puntito de silicón caliente Luego cortaremos Y pegaremos un triangulito de corcho Para su colita Ya solo nos queda Pintar sus ojitos Con un rotulador O marcador permanente De color negro Y dos puntitos de luz Con pintura acrílica De color blanco Y listo Con eso terminamos Nuestro sexto adorno Un precioso Y coqueto Arredno de Navidad Hasta aquí la manualidad de hoy Esperando que les haya gustado Ahora sí Me despido Y espero verlos En el próximo video Desde aquí Les envío Un abrazo con garra Y un bechito Con aliento de dragón Gracias por mirarme Y hasta la próxima Bye Bye Gracias por ver el video.